El necio cansa o vence, el Señor ha dicho, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Es así, insistiéndole al Señor que lograremos conmover su corazón y arrancarle la bendición que estamos esperando. Eso fue lo que sucedió con la mujer cananea que logró conmover el corazón de Jesús y arrancarle, aunque no lo merecía, una gran bendición para su hija. Ella insistió tanto que Jesús, en su misericordia infinita, no podía dejar de darle lo que ella necesitaba. La Biblia nos narra este acontecimiento. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús comentó, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó, es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, que grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Mateo, capítulo 15, versículos 22 al 28. ¿Fue duro Jesús con esta mujer? Muchos pudieran pensar que sí, pero en el fondo quizás lo que Jesús quería era medir la fe de esa mujer y valorar su humildad. Porque ciertamente, la fe, para que sea verdadera, debe estar fundamentada en la esperanza y en la confianza, pero también en la humildad de aceptar que nada somos y que nada merecemos. La mujer cananea se olvidó de las palabras duras de Jesús y se concentró en lo que ella creía y esperaba. Fue humilde y aceptó que ella no merecía nada. Y su humildad logró no solo deslumbrar a Jesús, sino conmoverlo. Y así arrancó la bendición que estaba esperando. Hoy esa historia se puede repetir. Si clamas, si pides con insistencia, lograrás tocar el corazón de Dios. Oremos. Señor, sé que nada merezco. Que no tengo nada que ofrecerte, más que mi corazón deshecho. Que mi vida llena de problemas y sufrimientos, pero de rodillas. Hoy clamo a ti. Te pido que me ayudes. Escucha este grito en silencio de un hijo que se resigna a recibir las migajas que quieras darle. Porque tus migajas serán mucho mejor que lo que yo pueda hacer o alcanzar. Señor, creo, confío y espero que escuches mi clamor y contestes mis oraciones. Si sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y elevarlas a Dios Hoy abra el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos No sé, Señor No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Amén Cantemos con alegría Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones Eso es lo que está listo Gracias.